Aquí les muestro las pulseras de reciclaje, me cabe perfectamente porque es grande, igualmente esta, así que ahí la tienen. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos estén bien, que están teniendo un excelente día. Acá vamos a estar trabajando unas pulseras, unas pulseras, y estoy utilizando reciclaje de una botella, de una botella, la tomamos, la recortamos, y sacamos más o menos la proporción de 4 centímetros y medio, tiene esta, y esta tiene un poquito menos, esta tiene 3 centímetros. Vamos a estarlas trabajando con goma, yo me hice una goma que es a base de aceite, aceite y harina, lo pueden buscar ahí en uno de mis canales, ahí está esta goma. Este, voy a estar poniendo esta goma aquí, y esta es la goma que voy a estar utilizando. Esa goma que es tipo semi-industrial, casera, hecha a mano, voy a estar utilizando también periódico, unas hojitas de papel, de periódico, entre más largas mejor, bueno, pero ya estas yo las tenía recortadas de otro trabajo, entonces ya no son tan largas, ya voy a tratar de sacar las centiras de unos 3 centímetros aproximadamente, por ahí. Voy a hacer suficientes, y vamos a estar trabajando eso, si necesito más, pues hacemos más. Entonces, me voy a llenar mis manos, me voy a llenar todas mis manos, de goma también, y voy a estar embarrando por dentro y por fuera. Vamos a embalar un buen trecho. Tome mi papel, mi periódico, para trabajar lo que es el reciclaje, y empiezo a envolverme. Mi pulsera, de mi pulsera, con este tipo de reciclaje. Esto se lo vamos a hacer a todo alrededor, que nos quede bien. Así lo vamos a estar haciendo. Y vamos poniendo nuestro papel, sin escatimar goma. Y cuando yo voy a poner un papel, lo pongo sobre el otro. Lo pongo sobre el otro papel, para que me quede bien firme, bien fortalecido. Esto le va a dar un tipo de textura hermosísima a nuestra pulsera. Y así vamos a hacer la otra. Esta es la más delgada, y la otra va a ser la más gruesa. Después de acá, usted le puede poner porcelana fría, o se puede decorar con silicón, o se puede decorar con cerullitos del mismo periódico, cerullitos de... de... cerulleta. Ya quedó por dentro y por fuera. Para que no se vea nada feo, nada... Ahí lo tenemos. Y vamos a seguir a continuar con esta otra, por dentro y por fuera. También la puedes pintar directamente así, con una buena pintura que no... que no safe. Una pintura que no... que no sea mala, sino una pintura que sea buena. La puedes pintar también con... sin necesidad de la catapesta, lo puedes trabajar también con... con pintura para uñas, con barniz para uñas. Lo puedes trabajar. Acá yo les estoy dando de una vez varias, manitas. Ahí vamos. A ver qué hermosa va a quedar. Nuestras pulseras. No lo pongo recto, sino que la llevo, este... como tipo lateral, de un extremo al otro. Acá es muy frágil este papel. Este es el papel... un papel como de guía telefónica, entonces... es que... es muy frágil. y ya está. Muchas la trabajan con tela y con silicón... o con... silicón frío, silicón caliente. Ya está toda nuestra. Pues ahorita la vamos a dejar que... que se seque bien. Usted le puede dar hasta tres manos de papel. Yo a esta... le voy a dar una mano más. Yo a esta... a esta que es tipo semi-industrial, que la pueden buscar ahí en el... acá mismo... en YouTube. Aquí estamos en el taller de Ruth. Es una excelente receta. Le he usado... en muchas... en muchas normalidades. Vamos a dejar secar este. Me encanta que me está quedando. Espero que ustedes también me gusten. Ustedes se decidan... hacer estos trabajos. Acá tenemos a la que le pusimos el... la puntilla o el encaje. Recuerden que lleva por dentro... y por fuera... acá lo que... tengo un pincel... brosco... de brocha seca. Y voy a estar utilizando... un tipo de... de pintura metálica... color bronce. Entonces yo voy a usar... una servilletita... para descargar mi... mi pincel. Y voy a ir dando suavemente... suaves puntillas. Y ahí va saliendo... la decoración de mi puntilla. la decoración de mi pincel. Sea en negro... que lo hayan pintado... azul... rojo indio... verde... al pasar ustedes... esos tonos metálicos... va a ir saliendo... todos esos detalles hermosos. Y creo que ahí... se aprecia bien. es un accesorio más... que podemos tener... en nuestra... ahí en nuestra gavetita... en nuestro collero. Creo que ahí... lo podemos apreciar bien. ¿Verdad? Arrisamos... ahí vamos. todavía le falta un poquito. Aunque ustedes no lo crean. Todavía le falta secar. Ahí vamos. yo voy a pasarle un poquito acá por dentro. Para que se nos vea... para que se nos luzca por todos lados. Esa por dentro. Porque esto ayuda... a proteger nuestra pieza también. Esos tonos metálicos... son muy resistentes... al sudor. de igual manera... de igual manera... lo vamos a proteger. Y ahora... quedó muy, muy, muy firme. Ahí a mi puntilla le voy a volver a pasar... en la orilla. Quiero que ese centro... me quede más oscuro. Ahí está mi centro. un poquito más oscuro. Quiero hacer ese... como que esa división. Esto lo podemos hacer también con arretes. Quedaron completamente diferentes una de la otra. Pero eso es lo que quería. Que ustedes vean... que se pueden hacer bellezas... con este reciclaje. Se pueden hacer... este... dulceras. Cualquier cantidad... de dulceras. Les voy a poner... ojo... algo acá en el fondo... para que ustedes... aprecien un poquito mejor... lo que estamos haciendo. Lo que estamos trabajando. Ahí lo pueden ver. Cuál está el brillo. El cual no se lo puedo poner en ese momento... porque... tiene que... tiene que secar. Así que... espero que lo aprecie. No lo puedo acomodar así... porque todavía está un poquito fresquito. Lo voy a dejar que se seque... y se lo sigo mostrando. Ya están secas... ya las podemos acomodar así. Nuestras pulseras... una grande... una pequeña... y este... pues así quedaría. la mostramos. La mostramos. Espero que ustedes... la disfruten mucho. Y con una blusa verde... se me va a ver... preciosa. Con un accesorio. Podemos hacer... los aretitos igual. unas argollas hermosas. Ay, ay, ay. Unas argollitas... eh... igual... de una botella... más pequeña. Una botella más pequeña. Están todavía fresconas. Yo me las puse así... como que alabraba. Por cualquiera de los dos lados... que me las pongan. así. Así que ahí las tenemos. Espero... que la disfruten mucho ustedes... y que se animen... para hacer un regalito... para ustedes mismos. Adiós. Adiós.